Con Hugo Curto, Intendente de Tres Obreros, hubo linda ceremonia acá para presentar la universitaria y los esponsos, los que ayudan a estudiantes en el pasado. Sí, por supuesto, acompañándonos, me invitó el presidente para esta fiesta, por eso estoy acompañando a la gente estudiante, acompañando a los esponsos, inaugurando la nueva camiseta de estudiantes y que de alguna manera esto hace que también los esponsos, que de alguna manera colaboran en un equipo de estudiantes, que no tienen las connotaciones que tiene el equipo de la primera A, pero que de alguna manera, si no son como responsos, que ayudan al mantenimiento de la estructura del estadio y del equipo, se hace muy difícil para la profesión directiva llevar adelante un equipo de fútbol, y más teniendo en cuenta ahora que los visitantes no están permitidos ir a la cancha y cada vez que se inicia un partido de fútbol siempre están las pérdidas, porque hay que pagar los controles, hay que pagar los referidos, hay que pagar la policía y siempre se pierde plata. Por eso digo que esto es importante y esto también, de alguna manera, quiero felicitar al presidente que esto también, de alguna manera, lo hace a la gente que colabora, que es mucha de la gente que hoy estoy viendo acá, y la gente también se encuentra reconfortada, porque de alguna manera hay quien de tú reconoce el esfuerzo que hace la institución, y lo hace por el cariño que viene por el otro. Hugo, hoy estuvimos viendo el partido, en la parte de atrás ya se está construyendo la calle, ¿no?, que le saldría por su casa, ya se empezó la obra. No, ahí se construyó la calle esperando que tenga los 27, 28 días, que necesite la falta, iban a pasar camiones, que es muy pesado, que son los camiones que trabajan dentro del predio de AL, y después se está haciendo también, ahí en la calle Rauch, una, se va a abrir la vía para pasar por visoria, mientras neutralizan la vía, porque se están haciendo los caminos alternativos también, para que el tránsito pueda tener un mayor recurrido, y se está fortaleciendo toda la calle, y los eventos de que el tránsito pueda pasar y no detenido de tantos municipales. Así que ya la obra empezó, ya la obra prácticamente se hicieron los estudios de suelo, se están recogiendo las cañas a los dedores, se está haciendo la nueva vía, se hizo camino, así que dentro de 12 o 13 meses vamos a estar elaborando una arquitectura, una tecnología de una gran importancia, doble mano para camiones, coches, colectivos, colectivos. Y estudiantes con la obra de la iluminación, Sí, bueno, por supuesto, con el acuerdo que hemos luchado y peleado para que el estudiante ceda un pedacito de tierra, y a la vez sea compensado con la iluminación, con una tribuna cabecera, caminar los palcos y hacer los baños, con ciertos prácticamente ruedos de toda la tribuna, y que no haya ninguna tribuna que no se habilite. Y se está haciendo un gimnasio, estudiantes de a poquito están creciendo, esta obra sería el salto fundamental para poder llegar a Nacional B, incluso esta primera, porque no lo soñamos. Sí, 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 sí. Nosotros no tenemos estructura ya para estar en la Nacional B. El estudiante tiene todo su estadio de cemento, debería ser mucho tiempo. Así que, bueno, pero esto va a cerrar todo un círculo y a la vez le va a significar los recursos económicos para estudiantes, con la iluminación, para hacer otros festivales que no sean solamente el fútbol, se podría jugar el fútbol de noche, se pueden hacer otros festivales teniendo iluminación ajanta y serían recursos económicos que estarían para la institución. Gracias, Hugo, por sus palabras, como siempre. Bueno, bien, saludos.